Quiero cantar una canción sentida a ese rey que todo lo merece A ese Dios que transformó mi vida, nada no alegría y mi alma estremece Señor no podré vivir sin tu presencia porque por ella recibo la fuerza Cuando me encuentro en momentos difícil, tu espíritu llega y le abro mi puerta Y hoy vengo cantando serenata de amor para mi rey, para mi señor Y vengo diciendo en esta dulce canción que Jesucristo es mi salvador Y hoy vengo cantando serenata de amor para mi rey, para mi señor Y vengo diciendo en esta dulce canción que Jesucristo es mi salvador Efraín Mayoral y Jenny Córdoba, esta serenata es para el señor Yo quisiera que todos conocieran a ese Dios que creó el universo Al cual compongo estas dulces canciones, por todos los siglos le canto mis versos Hoy con mi alma le traigo serenata de amor para mi rey, para mi señor Y vengo diciendo en esta dulce canción que Jesucristo es mi salvador Y hoy vengo cantando serenata de amor para mi rey, para mi señor Y vengo diciendo en esta dulce canción que Jesucristo es mi salvador Y hoy vengo cantando serenata de amor para mi rey, para mi señor Y vengo diciendo en esta dulce canción que Jesucristo es mi salvador Y hoy vengo cantando